Ahí tenés, para vos, DJ Juan, pal palá, jujuy Mira mis ojos y verás que siento por ti Explorar en tu ser, me hallarás, no buscarás más Dime que sientes mi calor, nada quiero más que tu amor Sabes que sí, todo lo que hago, lo hago por ti Mira mis ojos y sabrás que nada hay que ocultar Soy como tú eres, tómame, quisiera poder, poderte lograr Dime que sientes mi calor, y que correspondes mi amor Sabes que sí, todo lo que hago, lo hago por ti No hay amor como tú, ni otro que te ame así No hay lugar, si tú no estás, donde quisiera estar yo De repente llegaste a mi vida, inocente Y me enamoré, tal vez, por tu forma de ser Por tus ojos de miel, o en tu cara de ángel Todavía no sé qué pasó, solo sé que te amo yo Cuando por mi culpa tú estás sufriendo Quiero regresar atrás, me arrepiento El dolor que te causó, lo siento yo ¿Qué haría yo, si alguna vez dejaras de pensar en mí? Vivir así, no, no es vivir ¿Qué haría yo, si alguna vez dejaras de pensar en mí? Mi soledad no quiero imaginar Sin tu amor, sin tu amor, no sé qué haría yo Y aquí llega, tu nuevo signo ¡Espumas! ¡Para dos! ¡Espumas! 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 Y luego imaginé la vida sin ti Todo lo que me planté siempre estabas tú Solo tú sabes quién, quién soy Dónde vengo y dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido, nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Que di todo lo que pude dar Por ahora tú te vas, así como si nada Y tú te vas, acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Si yo me pierdo entre la nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras del amor que me curabas? Y tú te vas No, no Si yo me pierdo entre la nada Si él o yo no he de permitir que juegues más con mi corazón Que se creyó que todo era miel Si él o yo decidiste ya Si él o yo que puedo morir Mi amor por ti Mi amor por ti Llévate a volar lejos de aquí Si él te regala Mil castillos en el aire Yo te regalaré mi amor Yo te regalaré mi amor Y nuevamente Y nuevamente Con más amor Con grupo, grupo Rebelión ¿Qué estoy haciendo aquí? Si tú ya no me quieres más Si ya sé que perdí Que me tengo que ir Pero me duele dejarte Sigo aferrado a ti A creer que es mentira Que tienes otro amor Mucho mejor que yo Pero me duele aceptar Porque me duele estar solo Aunque sea mi destino Estar mi vida contigo Eso hubieras querido Porque me duele estar solo Te voy de haber detenido Será muy dura la soledad Después de todo lo vivido Que nuevamente estoy solo Y sube, sube El ritmo que te gusta ¡Bandiros! Dile que no Él te puede entender Dile que no Él no sabe querer Dile que no Sabe ser el amor Dile que yo Yo te entiendo mejor Dile que no Yo tienes otro amor Dile que no Que te pida perdón Dile que no Yo sé amarte mejor Dile que no Dile que no Que no Que no Baby, díselo Mi amor Díselo ahora Aunque su alma llore Baby, díselo Mi amor Díselo ahora Aunque su alma llore Cada momento Desde tu partir Vuelve a mi mente Recuerdos junto a ti Una ilusión Un gran amor Que solamente Fue un fracaso entre los dos Cierro los ojos Para no pensar Que nuestras vidas Se han quedado atrás No puedo más Quiero llorar Quiero olvidarte Y arrancarte De mi piel Tanto amor Me mata y me da vida A la piel Tanto amor Si vieras Me desgarra hasta la piel Tanto amor ¿Para qué? Si te alejaste de mí Tanto amor ¿Para qué? ¿Para qué? Con más amor ¿Quién te va a querer sin condiciones como yo? ¿Quién hará que las estrellas brillen bajo el sol? ¿Quién será tu fuente de consuelo y pasión? ¿Quién te aguantará tantos caprichos como yo? Ándale y busca por todo lugar, dándole vueltas al mundo Sabes que yo soy tu otra mitad, yo soy tu amor más profundo ¿Quién bajará las estrellas por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte feliz? Dime quién más que yo, dime quién como yo ¿Quién parará todo el mundo por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte feliz? Dime quién, dime quién como yo Y esta es una historia De dos amores El sol desaparece como tú Las rosas se marchitan por tu adiós Y el cielo y las estrellas lloran por tu amor ¿Por qué? Me abandonas sin la razón Si ahora tú te vas, si ahora me dejas El mundo entero se derrumbará Si ahora tú te vas, si ahora me dejas Mi sol y luna los alumbrará Si ahora tú te vas, si ahora me dejas Te juro que nunca seré feliz Si ahora tú te vas, si ahora me dejas Mi corazón por ti es lo que será Y te juro amor Que si tú te vas Moriré Nunca pensé que me pagaras una traición Y continuarás como si nada pasara entre los dos Me imaginé que hicieras eso por el amor Que vivió lo nuestro y que se acabó Por no merecerlo y ahora te diré Que me has hecho daño por haberme engañado Y del haber pisoteado el amor que te di No conformes con eso, no sé si fue una venganza Le entregaste tu cariño a mi mejor amigo Como quieres seguir Doble engaño Por engañar a los dos Doble engaño Por jugar con nuestro amor Doble engaño Doble engaño Doble engaño Por engañarme y mentir Doble engaño Tú me hiciste a mí Doble engaño Doble engaño Doble engaño Para sufrir nada más Doble engaño 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 Y hoy de mis ojos el llanto brotó, porque saben que no estás Quisiera que vuelvas pronto, porque me encuentro loco En donde tú estés, tú debes saber que sigo aquí esperando tu amor Como una ilusión en el corazón, sigo aquí esperando por ti Somos la compasión Santa Fe Déjenme solo, que triste estoy, nada consuela mi corazón Déjenme solo, con mi dolor, déjenme solo, hoy por favor Ella se fue, después de mí, ella se fue, quiero morir Ella se fue, con otro amor, de quien quise llorar, su desamor No puedo más que vivir sin ti Deida No es La flor y La locación es acá Para vos Enrique Hay algo en ti, que me anulan, los cinco sentidos Hay algo en ti, que me faltaba, en el calor de tus noches Que vive en ti, que vive en mí, que dejo llevar por ti Llevar por ti, llevar por ti, dando vueltas alrededor De tu mirada Hay algo en ti, que me aparta, de mis condiciones Hay algo en ti, que me aparta, de mis condiciones Hay algo en ti, que me estimula, la ternura de un niño Que vive en ti, que vive en mí, me dejo llevar por ti Llevar por ti, llevar por ti, llevar por ti Dando vueltas alrededor, de tu mirada Y si volviera a nacer, te volvería a querer Volvería a conquistarte, volvería a enamorarte Y si volviera a nacer, volvería a creer en ti Y yo te amaría Y tú vayas Y báilalo Ernesto Zerpache Con sabor De brumas Me pides que te olvide, que todo terminó Pero mi pecho sigue, latiendo por tu amor Este gran desengaño, mata la ilusión Porque tú le haces daño a mi pobre corazón Tus besos, tus caricias, yo no puedo olvidar Yo tanto te quería, tú me paraste mal Tus besos, tus caricias, yo no puedo olvidar Yo tanto te quería, tú me paraste mal Si quieres que te olvide, arráncame la piel Y llevaré mi pecho, muy dentro de mi ser Y para mi chica La grupación Santa Fe Quisiera ponerte a mi lado Chiquita bonita, junto a mí Y a veces sueño, que nos besamos Y luego despierto, que no es así Quíreme De ti me enamoré Bésame Y a la cima llegaré Abrázame Y dame tu calor Entrégate Sin ti yo moriré Quíreme 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 De ti me enamoré Bésame Bésame Y a la cima llegaré Abrázame Y dame tu calor Entrégate Sin ti yo moriré Somos la grupación Santa Fe Dime cómo fue, dime qué pasó Ahora tú me dejas sin rencor Y no recuerdas Quien te enseñó Lo que es el amor Ahora yo te digo Vete de mi lado Yo no quiero más Escuchar Lo que hiciste Tú me engañaste No me busques más Para Becky y Pablo Con mucho cariño Dime cómo fue, dime qué pasó Ahora tú me dejas sin rencor Y no recuerdas Quien te enseñó Lo que es el amor Ahora yo te digo Vete de mi lado Yo no quiero más Escuchar Lo que hiciste Tú me engañaste No me busques más Ahora yo te veo No me busques más Más mientras mi cariño Jamás sabrás De mi Más mientras mi cariño Y para Parpalá Perico San Pedro Edema Y para Tartagal Salsa Ahí va Esto es Santa Fe La fuerza que te atrapa Les quiero contar Una triste historia Tenía una vez Una linda nubia Ella decía Que me quería Y sus puros cuentos Yo me creía Baila, baila ¡Y muévete! ¡Yo voy yo! Y somos Santa Fe Pero una tarde Yo divisé A lo lejos A ella y a él Pero una tarde Yo divisé Dígale a ella Que moriré Ya moriré Ya moriré Ya moriré Ya moriré Ya moriré Ya moriré Cómo hacer Cómo hacer para arrancarla De mi corazón Cómo hacer para olvidarla Cómo hacer para quitarla Cómo hacer para arrancarla De mi corazón Cómo hacer para arrancarla Cómo hacer para amar Cómo hacer para arrancarla Y para S.R. y Pepinato, somos Santa Fe. Pero una tarde yo divisé, a lo lejos allí a él. Pero una tarde yo divisé, dígale a ella que moriré. ¡Yo moriré! ¡Yo moriré! ¡Yo moriré! ¿Cómo hacer para olvidarla? ¿Cómo hacer para quitarla? ¿Cómo hacer para arrancarla de mi corazón? ¿Cómo hacer para olvidarla? ¿Cómo hacer para quitarla? ¿Cómo hacer para arrancarla de mi corazón? ¡Yo moriré! 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 ¡Yo moriré!